Con la exposición Custodiando el Patrimonio, Esencias, Riquezas y Secretos, comienzan las actividades para festejar los 100 años de vida del Museo Regional de Guadalajara, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El historiador Roberto Velasco Alonso, director del Museo Regional, explicó que se tiene previsto que haya festejos durante más de dos años con la realización de diversos foros, exposiciones, ciclos de conferencias, funciones de cine y danza, además de conciertos. La exposición del Centenario del Museo incluye obras de paleontología, arqueología, historia y etnografía, que sintetizan la historia del lugar y muestran parte de su colección de arte y vestigios. Esta exposición Esencias, Riquezas y Secretos del Museo Regional de Guadalajara es el arranque de los festejos del Centenario del Museo y además es el arranque de los trabajos de reestructuración que se van a realizar en el mismo. Es una exposición que incluye las cinco colecciones que hay en el museo, que es paleontología, arqueología, historia, etnografía y pintura y están dialogando en un mismo espacio. La fecha exacta del Centenario es el 10 de noviembre y se tiene previsto dar mantenimiento a la finca situada en Liceo, casi esquina con la avenida Hidalgo y se pretende reestructurar las salas del museo. En este museo se concentra el espectro más grande de conocimiento sobre testimonios de la región que tiene el Estado. Entonces creo que es importante y creo que la ciudad lo merece contar con una identidad, con un lenguaje que sea propicio para que la gente venga a conocer esa historia, para que vengan a reforzar su identidad. En la exposición se exhiben obras pictóricas del Dr. Atle, Roberto Montenegro y un retrato elaborado por Diego Rivera. También está a la vista una mandíbula de gonfoterio, así como un cráneo de un rinoceronte. La exposición permanecerá abierta al público hasta el mes de julio. Esta semana el museo organizó talleres y actividades para captar la atención y el interés de los pequeños. Los domingos el museo tiene entrada libre y entre semana el costo del boleto es de 60 pesos. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.